La época invernal indujo el crecimiento arreudal del río Catamayo y sus causas provocaron el debilitamiento de los cimientos del puente que une a Catamayo con la frontera sur del Ecuador. La primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Lusuriaga, gestionó ante las instancias que le compete la intervención de puentes y vías para que se actúe de manera urgente. Las torrenciales lluvias creaban una cierta incertidumbre y volvían más caudaloso a este afluente. El riesgo de que se destruya el puente era más evidente. Las bases eran debilitadas constantemente por las aguas del río Catamayo. El pedido de la alcaldesa de Catamayo ante el Ministerio de Obras Públicas se hizo eco y hoy en día ya se encuentran trabajando en el afianzamiento provisional de los cimientos de este puente con la colocación de grandes rocas. La finalidad es crear un muro de piedra y de esta manera evitar que las aguas golpeen directamente sobre los cimientos de la mencionada plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!